¡Largaron el premio milanés Joy! Sal a hacer la delantera por el centro de la pista, el número 8, pareado con el 9. En tercer lugar quedan 6, 1, 4, abierto el 10, el 10A, más atrás 3, 7, 2, cierro la marcha el 5. Descontados los primeros metros de la carrera, el 1 se hace del comando de las acciones, al pescuezo por el lado exterior, en segundo lugar queda el 6, más atrás en tercer lugar, a cuerpo y medio queda el 8, por los palos nos sigue el número 4, más atrás 9 y 10. Ya ingresados en el codo siempre, marca el camino el número 1, a un cuerpo de este abierto el número 6, más abierto en tercer lugar el número 8, por los palos en cuarto lugar el número 4, detrás de estos 9 y 10. Ya pasada la mitad de codo, siempre en la delantera el número 1, a cuerpo y medio queda el número 6, abierto en tercer lugar el número 8, busca paso el número 9, por los palos queda el 4, y los competidores hacen el ingreso en este momento, en la recta final. 400 metros para el disco, con ventaja sale el 1, atropellan en su búsqueda el número 6, y el 9 por los palos queda el número 4, más atrás 3 y 2. 250 metros para el disco, se corta la distancia por el lado exterior, el número 9 lo empalda y supera el número 1, más atrás queda el número 2, en tercer lugar por los palos el 3, 120 metros para el disco, el 9 le estira a ventaja, el número 1 que queda en segundo lugar, por el tercero va el número 3, por los palos abiertos quedan 2 y el 4, pocos metros para el disco, el 9 se queda con la carrera, lo siguen 1 y 3, cruzarán el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!